Hagamos juntos de Carvajal el primer municipio del Estado Trujillo. Carvajal en buenas manos con Marcos Montilla. A Marcos voy, es lo que se escucha en el municipio, el apoyo del pueblo y de los electores. Con el voto tú y yo nos vamos acercando al más grande triunfo que tendremos el 8 de diciembre. Con Marcos Montilla la victoria es segura porque la experiencia está gobernando. Con el alcalde de todos, Carvajal progresará por ser amigo honesto y popular, él va a ganar. Carvajal en buenas manos, vamos a seguir con él, un agente aunque se siente y que se ve. Carvajal en buenas manos, vamos a seguir con él, un agente aunque se siente y que se ve. A Marcos Montilla. Antonio Nicolás Triseño. A Marcos Montilla. Campo Alegre lo prefiere. A Marcos Montilla. José. Leonardo Suárez. A Marcos Montilla. Carvajal el 8 de diciembre. Con Dios por delante coloco mi profundo amor, sin distingos políticos para hacer de Carvajal un municipio de primera. Obras y más obras de infraestructura. En sectores y barrios se ven por montones, vamos avanzando. Vialidad y educación, hechos y no palabras. Mejorando servicios, programas sociales, mi sagrado suelo. Deporte y cultura. Marcos va impulsando el mercado popular. También el ornato, la atención sigue aumentando. Para el joven y estudiante, comprometido con los niños, futuro de Carvajal. Carvajal en buenas manos, vamos a seguir con él, un agente aunque se siente y que se ve. Carvajal en buenas manos, vamos a seguir con él, un agente aunque se siente y que se ve. A Marcos voy. Antonio Nicolás Triseño. A Marcos voy. Campo Alegre lo prefiere. A Marcos voy. José. Leonardo Suárez. A Marcos voy. Carvajal el 8 de diciembre. Nuestro desafío para las elecciones municipales 2013 es continuar y profundizar lo que se está haciendo bien. Y planificar, gestionar y hacer lo que falta. Cuento contigo. Carvajal en buenas manos, vamos a seguir con él, un agente aunque se siente y que se ve. Carvajal en buenas manos, vamos a seguir con él, un agente aunque se siente y que se ve. Marcos Montilla sabe gobernar. Hagamos juntos de Carvajal el primer municipio del Estado Trujillo. Carvajal en buenas manos con Marcos Montilla. A Marcos voy, es lo que se escucha En el municipio el apoyo del pueblo y de los electores Con el voto tú y yo nos vamos acercando Al más grande el triunfo que tendremos El 8 de diciembre con Marcos Monti